¡Vale Julián! Y desde yo de Julián Cáser en vivo Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Con la música y la sangre Con la música y la sangre Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Con la música y la sangre Con la música y la sangre Vamos todos a bailar Vamos arriba todo el mundo Con el ritmo y la sangre de todo el mundo vamos a bailar aquí En esta noche muy especial Este es el show de Julián Cáceres en vivo Vamos a vibrar Este es el nuevo ritmo Este es el nuevo ritmo Practiquemos en la playa, practiquemos en el baile Este es el nuevo ritmo Este es el nuevo ritmo Este es el nuevo ritmo Practiquemos en la playa, practiquemos en el baile Este es el nuevo ritmo Toda vez que viajar con el grupo hacia el sur De lejos se podría ver la figura de un niñito Que corría hacia el sol jugando con sus amigos Adiós queridos amigos, nos vamos sin destino Bienvenidos los grandes amigos que van acoplándose con nosotros Ahí con la cervecita bien fría, vamos Vamos con los bracitos arriba Esto sigue, sigue, vas a verlos así Vamos todo el mundo a bailar, a bailar, a vibrar No me interesa que ella tenga treinta Lo que me importa que sea más cariñosa No me interesa que ella tenga treinta Lo que me importa que sea más cariñosa Ella tiene buen salario, mucha comisión Con su simpatía te conquista el corazón A esa secretaria la experiencia ya le sobra Ella es la más firmada De parte del patrón En escenario se vive abajo Cuando aquella morena se sube encima En escenario se vive abajo Cuando aquella morena se sube encima Vamos arriba a la gente linda de San Pedro del Paraná Bienvenidos Saludos a los grandes amigos que ya van marcando presencia con nosotros Aquí en esta mágica noche Este es el show de Julián Cáceres ¡Ay como me gusta Alicia! Ay mi linda Alicia Ay, como me gusta Alicia, ay, como me gusta Alicia, ay, como me gusta Alicia, ay, mi linda Alicia Ahí se va Alicia, eh, jaja, esto sigue, esto no para, esto no se comienza, vamos A levantar ese ánimo, los bracitos arriba, con las chicas solteras bienvenidas aquí en esta mágica noche Este es el show de Julián Cáceres en vivo, no te confundas Y que lo baile, baile, baile que empezó la fiesta Y esto no para, señores Baila, baile que empezó la fiesta, baile, baile que yo bailaré Baila, baile que empezó la fiesta, baile, baile que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta, dele, dele que yo le daré Y de vuelta como una ruleta, dele, dele que yo le daré Dele, dele, dele una vuelta de pronto, baile como un trombo en un solo pie Dele, dele, dele una vuelta de pronto, baile como un trombo en un solo pie En un solo pie, en un solo pie, baile, baile, baile que yo le daré En un solo pie, en un solo pie, baile, baile, baile que yo le daré Ahora si se volaron la barba, por esa moda de la mini falda No dejan nada a la imaginación, pues si se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una nubia que se llama Reynalda, también ella usa su mini falda Y cuando pasa compadre la alma, le juro que hasta la lengua se le escala Le canta así Reynalda, Reynalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes en un yo, yo, se te mira hasta la espalda Reynalda, Reynalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes en un yo, yo, se te mira hasta la espalda Vamos, seguimos bailando aquí en esta noche espectacular El show de Julián Cáceres en vivo, cantando para toda la magnitud que siempre vibra y canta con nosotros En esta mágica noche, todos reunidos de vuelta aquí en esta parra sensacional Vamos bailando todo el mundo, y lo que hizo está comenzando señores Reynalda, Reynalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes en un yo, yo, se te mira hasta la espalda Reynalda, Reynalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes en un yo, yo, se te mira hasta la espalda Y vamos, seguimos bailando aquí con mucha fuerza los amigos Que retúmbulos, bracitos arriba ahí que se vea Ahí con el coleman, la cervecita bien fría Y las chicas, el club de fans de Julián Cáceres Presente con nosotros en esta noche Vamos, 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 dale, dale A levantar los bracitos arriba Esto sí, este no para señores Vamos, vamos todos a bailar Este es el ritmo al estilo de Julián Cáceres en vivo A ver cómo suena esa maestra En el barrio donde vivo La mujer que yo adoro Ella es toda mi ilusión Para aumentar mi castigo Ella se enojó conmigo Me ha dejado sin razón Por increíble que padezca Se han metido en mi cabeza Me estoy muriendo de pasión Para matar mi tristeza Yo me entrego a la cerveza Voy a ahogar mi corazón Esta noche estoy de fiesta Voy a beber Voy a tomar Para olvidar Para olvidar Esta noche estoy de fiesta Voy a beber Voy a tomar Para olvidar Bracitos arriba Los cerveceros El agente linda De la ciudad Presidente Franco También bienvenidos Esto sigue más o menos ¡Adiós!